If you ever go down Trinidad Lonja del Mueble celebra su 70 aniversario desde 1942 hasta 2012 70 años contigo Para celebrarlo hemos preparado una venta aniversario en todo el mobiliario de hogar y cocinas desde el 21 de mayo hasta el 21 de julio por cada 1000 euros de compra una televisión de 32 pulgadas tecnología LED 5 años de garantía de regalo ¡Aprovechate! Guardamos tus muebles el tiempo que necesites sin coste alguno Financiación hasta 20 meses sin intereses Lonja del Mueble Venta 70 aniversario 968 44 33 22 Lorca